¡Hola, Ángeles! ¡Hola, José! ¡Yo tengo una misión para tú! ¡Hola, José! ¡Ay, ya! Estos Ángeles son peligrosas. Tres estudiantes de universidad luchan crimen por día y juegan en la banda por la noche. Me alegro que no esté fácil. El crimen dime una reta. Sí, y las clases de defensa propio te ayudan mucho. Sí, yo quiero recibir una A en la clase. Sí, las clases son divertidas, pero yo no puedo esperar para esta noche. Sí, vamos a practicar. Yo pienso necesitamos practicar a la canción de número uno. Vale, yo traigo mi guitarra. Fantástico, yo traigo mi batería. Vamos a empezar. Uno, dos, tres. Dos, tres. ¡Tres estudiantes! Hay autotéc period. Hay autotécamy. Hay autotéc number uno. Hay autotéc Соído y unos sí. Hay autotécnicas. Hay autotécnicas. Tres estudiantes estén entre nosotros. Espero que Barita es muy bien. A mí también, porque nosotros queremos estudiar mucho. Sí, ojalá que el examen no esté difícil. ¡Ah! Yo olvidé mi salsa caliente. ¡Necesitas salsa caliente! ¡Oh, gracias! Me gusta el sombrero. ¡Hasta buena noche! ¡Y tú! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tengo los manches de la noche tarde! ¡Tengo los manches de la noche tarde! Vamos estudiar ahora. ¿Qué? 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 ¿Ah, ah, ah? ¿Qué fue eso? Yo no sé. Tal vez es nada. Pero yo voy a ver. ¿Dónde estás, Nochita? Es posible, ella fue al baño. ¡Dúdalo! ¿Qué es tu problema? ¿Alguna cosa o persona trató de dormirme. ¿Habla, qué? ¡Sí! Estoy escuchando para el ruido cuando necesité usar el baño. Cuando salí una sombra arrastrando en el pasillo oscuro. ¿De veras? Tú estás probablemente detrás de mucho estrés. Estos burritos están haciendo tú alucinar. Es verdad. Pero vamos a ir a un lugar diferente para estudiar. Yo estoy un poco... miedo. Gana otra clase. Yo creo que salí mi mochila. Vale. Ten cuidado porque está oscuro. Es todo lo que. ¿Qué es la peor cosa que ocurrir? Estaría un mani con un sombrero. Sí, pero ahora solamente en las películas. Oh, está aquí. ¿Qué fue esa? Yo no sé. Voy a llamarse a Chalupa. ¿Qué fue esa? Yo no sé. Voy a llamarse a Chalupa. ¿Qué fue esa? Yo no sé. Voy a llamarse Chalupa. Ah, ella no contesta, quizás ella responderá mi llamada. Es un video. Hola. ¿Puedo hablar con Chulupe? Ella no está aquí. ¿Quién es esto? No es importante. Qué fue extraña. Tal vez estuvo el número incorrecto. Es posible. Voy a comprar un refresco de viejo de FSU. Esperamente, yo veo Chulupa. ¿Salsa de caliente? ¿Qué? Hola, Nachita. ¿Cómo conoces mi nombre? Yo mire tú y las otras. ¿Por qué? ¿Tú diste mal. ¡Ah! Eres un... un... ¡Tinchorado! ¿Nachita? ¿Nachita? ¿Qué no? Ella fue joven y en la ciudad. Chulupa, ¿dónde es ella? ¡Chulupa! 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 ¿Chulupa? No, ese nombre es cómico. Lo siento, gracias. Yo pienso vi ella caminando a la clase de español en Sheffield Thompson. Gracias. ¿Es ella ser un peligroso? Yo no sé, pero yo encontré el cuerpo de mi amiga. Oh, tienes buena noche. ¿Really? ¿Qué? De verdad. ¿Cómo? ¿Ustedes me se me gustaron? ¿Por qué es el culo? Yo no comprendo a mi amiga que fue simpática. ¿Ese es una crima horrífica? Voy a encontrar al asesino y tengo mi venganza. No sé. ¿Qué? Y no, niña. Pero el saldo. No sé. Yo alegro, ¿sas aquí? Ni mi niña o encontrarse, chulupa y nutrirse a mucho más, 제quilohizo. ¿Dóctor telling her? ¿Estás listo? Espera, tengo un break-up-dumb. ¿Qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Oh, si quieres oír mi cuento, yo te digo. Un día, cuando era niño, después de la familia venir a Estados Unidos, mi madre buscó a Taco Bell porque tuve hambre. Ella me pidió una quesadilla. Estuve contenta y estuve lista a comer. Yo no esperé y cuando yo tomé una mordida, la quesadilla fue mucho calor y quemé mi lengua. La quesadilla me dolí y yo quise emplear un abogado, pero no tuvimos dinero. Entonces, decidí matar a todas las personas que comimos a Taco Bell. Aunque tu cuento es muy triste, pero yo pienso que tú estés loco. Este es tu momento final. Puedo tomar tu pedido. Sí, puedo tener de un muerte sembrado bandito. ¡Es fein! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!